La vida y el triste final de Luana Patton Patton nació en Long Beach, California, de Harvey T. Patton y Alma Patton, nativos de Ennit, Oklahoma. Asistió a la escuela secundaria Boardbank y a la escuela profesional de Hollywood. A los tres años era modelo y más tarde fue contratada por Walt Disney. Patton hizo su primera aparición cinematográfica en el musical de 1946, Son of the South, con Bobby Driscoll. También aparecieron juntos en la película hermana de Son of the South, So Dear, So My Heart. Son of the South es una película dramática musical animada y de acción en vivo estadounidense de 1946, dirigida por Harvey Foster y Wilfred Jackson, producida por Walt Disney y lanzada por RKO Radio Pictures. Se basaba en las historias del Tío Remus adaptadas por Joel Chandler Harris y está protagonizada por Jane Baskett como el Tío Remus en su último papel cinematográfico. La película tiene lugar en Georgia durante la Era de la Reconstrucción, un periodo de la historia estadounidense posterior al final de la Guerra Civil. La historia sigue a Johnny, interpretado por Bobby, un niño de 7 años que visita la plantación de su abuela para una estadía prolongada. Johnny se hace amigo del Tío Remus, un anciano trabajador de la plantación, y se alegra al escuchar sus historias sobre las aventuras de Brer Rabbit, Brer Fox y Brer Bear. Johnny aprende de las historias a cómo hacer frente a los desafíos que estaba experimentando mientras vivía en la plantación. Apareció nuevamente con Bobby Driscoll en el segmento de Pecosville de Melody Time de Disney. En 1947 apareció con Edgar Bergen, Charlie MacArthur y Mortimer Snare durante las escenas de acción, en vivo, en Fun and Fancy Free. Fun and Fancy Free es una película de paquete de fantasía musical, animada, estadounidense y de 1947, producida por Walt Disney y lanzada el 27 de septiembre de 1947 por RKO Radio Pictures. Es el noveno largometraje animado de Disney y el cuarto de los paquetes de películas que el estudio produjo en la década de los 40 para ahorrar dinero durante la Segunda Guerra Mundial. Los paquetes de películas de Disney de finales de la década de los 40 ayudaron a financiar, por ejemplo, Cenicienta de 1950 y otras posteriores como Alicia en el País de las Maravillas o Peter Pan en 1953. Melody Time es una película musical animada de acción en vivo estadounidense de 1948, también producida por Walt Disney, el décimo largometraje animado de la compañía, estrenada en los cines por RKO Radio Pictures el 27 de mayo de 1948. Compuesta por siete segmentos ambientados en música popular y música folclórica, una versión de Make My Music con música popular de fantasía. Melody Time, aunque no alcanzó los logros artísticos de fantasía, tuvo un éxito moderado. Es la quinta película del paquete de Disney después de Saludos Amigos, The Three Cavaliers, Make My Music y Fun and Fancy Free. Cuando creció, interpretó a Jodie Weaver en Joe Dakota y Priscila LaFam en Johnny Tremaine de Disney de 1957. En 1958, Patern interpretó a Elizabeth Buckley en el episodio 12 Guns de la serie de televisión western, Cimarron City, de la NBC. Fue en Cimarron City donde conoció a su futuro segundo marido, John Smith. Se casaron el 4 de junio de 1960 y se divorciaron el 4 de diciembre de 1964. En 1959, interpretó a Abby Fenton en el episodio Call Your Shot, The Wanted, Dead or Alive, protagonizado por Steve McQueen. En ese mismo año, interpretó a Betty en The Exploding Book, en la temporada 7, episodio 21, de The Adventures of Ocean Harriet, que se emitió el 4 de marzo de 1959. También interpretó a Ruth en la temporada 3 de The Ruth Marshall Story, el episodio 13 de The Wagon Train que se emitió el 30 de diciembre de 1959. En la temporada 2 de 1960, en el episodio 13 de Rawhide, Incident of the Druid Courts, interpretó un papel doble de las hermanas Maeve y Mona Lismore. En 1960, interpretó a Libby Halstead en Home from the Hill, de Vicente Minelli. En 1966, interpretó a la Saloon Girl, Lorna Medford, en el episodio Credit for a Kill, de Bonanza. En 1966, tuvo un pequeño papel como Nora White, la nueva novia de Whitey, en Follow Me, Boys. También apareció en A Thunder of Drums y en el episodio Rawhide, Incident of the Druid Courts, en la CBS. Ese año también apareció en Perry Mason como la acusada Cynthia Perkins en el caso del escándalo Escarlata. También interpretó a Mindy McGarney en la serie de televisión F-Troop como hija de un candidato alcalde en la temporada 2, episodio 8, The Ballot of Corporate Aghan, que se emitió el 27 de octubre de 1966. Apareció como varios personajes en tres episodios de Dragnet, entre 1967 y 1970. Apareció en Adam 12, Lock 94, Vengance, que se emitió el 7 de marzo de 1970. Luego se retiró de la industria del cine y la televisión, excepto por un breve cameo en la película, Grotesque, de 1988. Patten murió de insuficiencia respiratoria en el Long Beach Memorial Hospital a los 57 años. Está enterrada en el Forest Lawn Memorial Park en Long Beach, California. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Luana Patten. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.